¡Suscríbete! ¡Están tomando alto! ¡Estamos tomando alto! El enemigo está asegurando alto ¡No queda munición! ¡Ataque de mortero ocil en el área! ¡No hay dos enemigos! ¡Op! ¡No hay dos enemigos! ¡No hay dos enemigos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ságanos! Tiene una seguridad. ¡Imbécil! ¡Mira por mí! Ataque de este enemigo. Enemigo avanzando. ¡Suscríbete!